Hoy en Ahocha queremos saber un poco más acerca de la situación política del Kurdistán y del exilio kurdo en Turquía. Por eso nos vamos a reunir con Ali Khan, un periodista y político kurdo. Sabemos que la situación del proceso de paz o de lo que fue en su momento el proceso de paz en estos momentos es muy complicada, con la ruptura de alto el fuego entre el pueblo kurdo por una parte y el gobierno turco por la otra. ¿Cómo se ve la situación actualmente en el Kurdistán con respecto al proceso de paz? En el norte de Kurdistán hay un estado de guerra total. Han tenido la esperanza como dos o tres años que será posible una solución política, y que solo hay una solución política y no una solución militar. Pero después de las elecciones, en junio, pues se ha mostrado que Erdogan lo único que quería es mantener su poder. De manera global, Ali, ¿cómo se ve la situación del Kurdistán y de Oriente Medio? La situación en el Oriente Medio es un caos absoluto. Hay muchos problemas sin solución. Por ejemplo, el problema de la población kurda, que son como 40 millones de habitantes. Hay esperanza que habrá una solución a través de una solución propia. Sin solución kurda no habrá paz nunca en el Oriente Medio. Hasta ahora se han enfocado mucho en el problema palestino, en el Oriente Medio, pero ahora se está reconociendo también globalmente, o se debería reconocer, que sin una solución del tema kurdo nunca habrá paz en el Oriente Medio. ¿Y Ali? Recientemente ha entrado en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que permite la expulsión de refugiados a este país. Teniendo en cuenta que muchos de los mismos, que muchos de los refugiados son kurdos, que huyen de la guerra en Siria, ¿qué es lo que les aguarda a estos kurdos si son expulsados a Turquía? Primero quiero decir que Europa ha hecho un muy mal negocio con Turquía. Primeramente el que hizo profito de este acuerdo es Turquía. Todo este movimiento de que vinieron tantos refugiados a Europa fue iniciado por Turquía, que abrió las puertas y hizo hacer que mucha gente se fue a Europa, que estaban viviendo años en muy malas condiciones en Turquía. Para los kurdos, y hay muy pocos kurdos entre ellos, sobre todo son árabes, siros. Bueno, como tú Ali, hay más de un millón de exiliados kurdos que viven en Europa que no pueden regresar a casa. Algunos tienen reconocido el estatus de refugiados políticos, mientras que otros continúan siendo perseguidos. Pero en el plano emocional, en el plano personal, ¿cómo se siente uno no pudiendo volver a casa? Bueno, primero quiero decir que hay como casi 10 millones de kurdos fuera de Kurdistán. Más o menos 2 o 3% de ellos se han ido voluntariamente. El resto se ha ido por razones políticas y económicas. Para mí personalmente, y supongo para mucha gente también, es muy difícil enterarse de todo lo que está sucediendo en Kurdistán y no poder hacer nada. Sobre todo si incluso eres una persona política. Yo desde el año 94 no puedo volver a Turquía. Lo único que puedo hacer es ser activo políticamente y es lo que me da una cierta paz. Sobre todo aguantamos esta situación por la gran solidaridad entre el pueblo kurdo y entre los exiliados. Y claro, tenemos esperanza que en algún momento esta gente pueda volver. Pues muchísimas gracias, Ali, por tu tiempo. Es que ricasco y nos gustaría entregarte lo que le entregamos a todos nuestros entrevistados, que es el pin de Ahocha para ti. Con todo el cariño y la solidaridad. Gracias. Gracias.